Mi nombre es Ernesto Ruínez y mi alias en la jaula es el underdog. Underdog significa en inglés subestimado o menospreciado. Creo que en este rubro en el que estamos hoy se menosprecia y subestima mucho al rival. Yo soy taekwondista desde el inicio. Soy cinturón negro de taekwondo. Hice 6 años de taekwondo a nivel universitario. Me fue bastante bien y ahora pasé al MMA y al tema de Jiu Jitsu. Mi gran anhelo en esta arte marcial es poder llegar a dar un gran espectáculo, demostrar bien todo lo que yo sé y todo lo que he entrenado, y el tiempo que uno le dedica a esto y la pasión que uno tiene. ¡Suscríbete al canal!